Llegó una ola y acabó conmigo, miren esto ¡Suscríbete al canal! 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 Así vamos a seguir. Miren amigos, pues aquí tenemos una cubereta. Yo creo que tiene las 10 pulgadas, así que miramos a ver. No, no tiene. No llega. Venga, está casi, casi ahí amigos, pero no me voy a arriesgar. Le falta un poquitico así nada más. Así que vamos a soltarlo, ¿ok? No, no, no me voy a arriesgar. 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 ¡Suscríbete! 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 Ahí está, amigos. Eso es una curvina blanca. O sea, en inglés sería un whitening. Este no tiene medida, así que lo podemos llevar. Ahí está, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!